Los trabajadores domésticos realizan labores que conllevan un alto compromiso sobre el cuidado del hogar y de lo que en él habita. A través de los tiempos han sido víctimas de exclusión de algunas de sus prerrogativas fundamentales, debido a que muchos países no están protegidos por las leyes laborales o éstas contienen escasos reconocimientos de derechos. Por esto continuamente son víctimas de abusos y arbitrariedades por parte de sus patronos, las personas que se dedican a ejecutar este tipo de tarea, en muchos de los casos, no tienen garantizada siquiera una retribución apropiada. El Convenio 189 sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos y la Recomendación 201, ambos adoptados el 16 de junio de 2011 por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ofrecen una posibilidad trascendental para hacer del trabajo doméstico una profesión digna, garantizando la inclusión de los trabajadores en la normativa laboral. Antes de abordar los antecedentes de los trabajadores domésticos, es importante definir el tipo de labor que los mismos realizan. Este trabajo engloba el conjunto de las labores del hogar tales como la limpieza de la vivienda, de las ropas y calzados, preparación de alimentos, cuidado de los animales, de los enfermos, de los más pequeños, de las personas de edad avanzada, entre otros. Históricamente, el trabajo doméstico está vinculado a la esclavitud, el colonialismo y otras formas de servidumbre. Los trabajadores domésticos, a diferencia de los siervos y de los esclavos, reciben un salario, ya sea en especie, por ejemplo, cama, vestimentas y alimentos, entre otras retribuciones económicas, o ambas cosas, y tienen derecho a renunciar a su trabajo. El colectivo de los trabajadores domésticos ha estado muy alejado de las mejoras de las condiciones de trabajo conseguidas por el sector sindical y obrero. Analizando sus principales problemas, encontramos la falta de una retribución digna, un buen acuerdo laboral, el reconocimiento de horarios, estableciendo una pensión y prestaciones laborales, así como también de otros derechos. Los trabajadores domésticos en el mundo ejercen su labor tras las puertas cerradas de los hogares, escapando las miradas exteriores, por lo que han permanecido largo tiempo fuera del alcance de los instrumentos tradicionales, pero ello no debería ser un pretexto para la inacción. De hecho, la ampliación de la protección legal a los trabajadores domésticos es viable. Muchos países lo han hecho en el pasado. Recientemente, otros han emprendido reformas legislativas y de política orientadas por importantes instrumentos nuevos de la OIT. El Convenio 179 sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos y la Recomendación 201 que lo acompaña brindan una oportunidad histórica para hacer del trabajo decente una realidad para los trabajadores domésticos de todo el mundo. Este informe presenta estadísticas sobre las exclusiones actuales de la legislación relativa a los trabajos y su condición, y los intentos de captar la verdadera dimensión del sector del trabajo doméstico. Sus conclusiones son reveladoras. El trabajo doméstico representa una parte significativa del sector asalariado en el mundo, pero los trabajadores domésticos siguen, en su mayor parte, fuera del alcance de la legislación, por lo que carecen de la protección jurídica de que disfruten los demás trabajadores. Basándose en estas estadísticas oficiales de 117 países y territorios, se estimó el número de trabajadores domésticos en el mundo de 52.6 millones en 2010. Como categoría de trabajo, por sí sola cuenta con una fuerza de trabajo tan numerosa como la de países como México, Nigeria o Vietnam. Además, según los datos que proporcionan las estimaciones, se trata de una fuerza de trabajo que ha aumentado en más de 19 millones de trabajadores desde 1995, cuando los trabajadores domésticos en el mundo sumaban 33.2 millones. Lo anterior deja claro que dicho sector debe ser apoyado por los gobiernos. Se les debe garantizar prerrogativas como el derecho a la seguridad social para mejorar la protección de las necesidades socialmente reconocidas, tales como la salud, vejez o discapacidades. Esta es la base para amparar este gran sector laboralista del mundo, para ver cambios en el mismo y lograr que pasen de ser empleados informales a formales. En las series siguientes estaremos abordando los siguientes tópicos, importancia y principales disposiciones del Convenio 189 de la OIT, la Recomendación 201 y la situación actual de los trabajadores domésticos en la República Dominicana. Gracias. Gracias.